Y los músicos de jazz lo utilizaban como elemento para improvisar. Si, si, usted rompalo nomás que... Por lo que paga, ¿eh? Había algunos de ellos que no estaban muy felices con el... con el hecho de que los músicos de jazz tocaron su tema porque decían que los destrozaban. En cambio, otros sí. Yo era el tipo que me encantaba, por ejemplo. George Bush. Sí, iba a escuchar Marteitu y cuenta la leyenda que un día Arteitu tocó durante media hora sin parar la esa. En todos los tonos, en todas las velocidades. Y Gershon estaba arrodillado al lado de un asiento cerca del piano y cuando terminó gritaba, ¡Más! 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 No, no podría creer que Arteitu me hubiera hecho... Pero si te destroza el tema es a Arteitu de Rodríguez. Claro. Bueno, pero sin embargo, el hermano de Gershon le decía ¡No, no dejes que te hagan eso con tus temas! El aire, el letrista. Ah, aire, ok. Así que va. Pero a Cole Porter... No sé si a Cole Porter le gustaba el retorno de los temas en jazz o no. Pero era un genio. Vamos a hacer otro de ellos. Se llama, just one of those things. ¡Más! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!